Con el gobernador Jorge Herrera, con el estado de Durango, estado vecino hermano de Zacatecas, hemos trabajado muy coordinadamente en temas vinculados a la sequía, en temas vinculados a la seguridad, en temas vinculados al desarrollo económico, industrial del Corredor Económico del Norte. Yo lo que puedo decir es que tenemos una magnífica relación de colaboración, de comunicación, de entendimiento de ambos estados y considero que este año y medio de gobierno del gobernador Herrera, como el mío, que llevamos y estamos prácticamente en la misma temporada de gobernadores, hemos trabajado muy intensamente y vamos a seguir con planes conjuntos. Bueno, hemos tenido un grupo de coordinación de los dos estados, con corporaciones federales y estatales, hemos mejorado de manera muy importante el tramo carretero de los dos estados, que durante un tiempo presentó problemas delicados, hoy por hoy podemos decir que esta colaboración con las instancias federales de seguridad, con los dos estados y el ejército mexicano, desde luego ha significado una disminución importante en los temas de seguridad en este tramo carretero. Vamos a seguir manteniendo este ritmo de cooperación, este ritmo de trabajo, pero en estos temas de seguridad, como en los temas del campo, en los temas de infraestructura, estamos muy compaginados, incluso en los temas de cultura, de turismo, entonces bueno, somos dos estados muy identificados, con problemáticas muy similares, los dos iniciamos prácticamente al mismo tiempo, yo el 12 de septiembre, el 15 de septiembre, entonces vamos muy de la mano, conjuntando esfuerzos comunes. Es un asunto que corresponde a los dos estados, son carreteras de jurisdicción federal, donde nosotros hemos hecho el llamado a las instancias federales de que refuercen la presencia en los tramos federales, desde luego coadyuvando las instancias y corporaciones estatales, pero fundamentalmente es una atribución federal, donde hemos logrado un buen avance, compartiendo esfuerzos, compartiendo tareas y responsabilidades, entonces podemos hablar que es un tramo que ha mejorado mucho en materia de seguridad. Sí, desde luego, pero repito, no solamente es un compromiso del gobierno de Zacatecas, es un compromiso del gobierno federal, es un compromiso de los dos estados y de toda la región, dar a este tipo de tramos y de vías de comunicación la certeza, pero lo que puedo decir es que van mejorando mucho y que hay, digamos, óptimas condiciones para poder avanzar, incluso tenemos el Festival Cultural de Zacatecas, que invitamos a todos nuestros amigos y vecinos de Durango, durante Semana Santa y Semana de Pascua, sabemos que después tienen aquí en Durango también una gran actividad cultural y de distinta naturaleza, así que bueno, estamos compartiendo esfuerzos y vamos por buen camino.